Voy a tratar de calmarme. Me siento rara. Diferente. Y digo que con los años ni yo misma me voy a acordar de eso, pero... porque cuando la gente tiene hijos, pues... se ven siempre, se tienen el uno al otro, vivos como herida, jeringándose la paciencia con la pensión y el odio. No hay amores eternos.